¡Suscríbete al canal! 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 un par de veces, tuvieron un par de situaciones, no sé si concretas de gol, pero sí que eran situaciones de peligro para ellos. Creo que en el segundo tiempo corregimos bastante esas situaciones que nos generaban y pudimos cambiar un poquito el esquema nosotros y mejoramos bastante. Justamente la chance más clara del primer tiempo fue Dugarte, el volante que iba por la derecha, por afuera, que quedó mano a mano de rosa. Y en el segundo tiempo la más clara tuvo Atlas, digo, ahí es donde compensó el marrón respecto a lo que había pasado en el primer tiempo. Sí, creo que ajustamos un poco las líneas, presionamos un poquito más arriba, salió la línea del fondo a mitad de cancha. Creo que la segunda pelota siempre la estuvimos generando nosotros, ganando nosotros y bueno, eso generó que agarraron la pelota cerca del área y pudiéramos concretar un par de situaciones, que lamentablemente ninguna terminó en gol. Bueno, ya hay que pensar en reducido. Sí, obviamente, tenemos la cabeza en el reducido, igual faltan tres fechas, tenemos que seguir mejorando para tratar de llegar a la mejor manera.